El mundo está tirándome la mano cuando la última hora yo les voy a dar un beso, ¿eh? Las metálicas... ¡Ey! Eso hace que se dejen ver... Y que buscan como envidiosos... A última hora déjense ver... Yo me gané mi lugar entre los poderosos... Si quieren paz, hay trato... Si no, yo no doy liga, yo tranquilo mato... Y he crecido, ya no soy un novato... Desde 2005 aplastando placardos... Y si su paz es falsa, entonces no hay trato... Yo solo con hablar mando a robarte los zapatos... Yo hablo de kilo mis canciones... No soy un ganto el falso... En vez de gozos... Vendo conciertos exitosos... Y las mundiales... Y las internacionales... A 30 mil pies en el jet...